¡Golazo de Mauleón! México lo buscó y se lo dio. La número 14 dejó entrar bien el balón, acomodó el cuerpo y de zurda colocó el tanto que pone en ventaja a México. México no se guarda nada y disputa con el balón los minutos finales. En lugar de echarse para atrás y hacer tiempo, las mexicanas siguen con propuestas a la ofensiva que finalmente tuvo su recompensa. A dos minutos para el cierre, México, oro, Venezuela, plata y El Salvador, bronce. México, el rey de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. México es oro. La prensa de El Salvador llenó de elogios a la tricolor. México es el rey de estos Juegos Olímpicos de Centroamérica. Se llevó el oro en el masculino y femenino. Realmente un orgullo que nuestra selección traiga la medalla de oro. Hasta México, México levanta el oro. La prensa de Centroamérica reconoce la evolución de México. México es el rey del fútbol femenil. León, el país con la mejor liga femenina. Sí, tiene una de las mejores ligas. Mucho apoyo también. De América, sí. Debe ser después de Estados Unidos. Canadá ha progresado muchísimo. Ya fueron campeones olímpicas. En el fútbol femenino. Pero en cuanto a liga, en cuanto a liga como tal. En cuanto a liga y organización. México, ¿no? México y Estados Unidos.